¿Qué es el topógrafo? Me parece que el fomento y el impulso del deporte entre los más jóvenes aporta valores muy positivos y es una cuestión doble porque yo también he jugado a fútbol en muchos equipos vizcaínos como el Basconia, por ejemplo, y es una de mis aficiones, pero a su vez también me he implicado socialmente entrenando a chavales jóvenes. Pues, por ejemplo, recientemente conseguí que el servicio de ayuda a domicilio del conjunto de Vizcaya se aprobase un convenio colectivo después de siete años de protesta de las trabajadoras. Hablamos de varios miles de trabajadoras en todo Vizcaya y a raíz de una iniciativa que impulsé en el Ayuntamiento de Bilbao, ese convenio colectivo se desbloqueó y además lo trasladé con el respaldo y apoyo hacia mi iniciativa, de todos los sindicatos, en particular, especialmente de ELA, de Comisiones Obreras y de UGT. Y creo que es un ejemplo muy reciente de algo que considero, me siento orgulloso de haber podido contribuir con mi labor a sacar adelante esa situación y esa circunstancia, pues tan injusta como he estado viviendo miles de trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio en Vizcaya. Y conseguir que ese convenio se haya alcanzado y ese acuerdo se haya alcanzado, pues es para mí también un ejemplo, digamos, de acuerdo y de negociación con el resto de partidos políticos, con los sindicatos, con las trabajadoras, con las empresas y de lo cual me siento orgulloso porque, bueno, pues me parece una labor muy importante la que realicen estas trabajadoras. Que además, precisamente por ser mujeres, quizás haya sido uno de los motivos también que haya provocado que no se les haya tenido en cuenta y ha sido algo indigno e indecente que hayan estado siete años sin convenio colectivo con sueldos paupérrimos, la verdad. 8 de marzo, el Día de la Mujer, trabajadora, que hoy en día ya es el Día de la Mujer en general y de los derechos de las mujeres y por lo cual tenemos todos que trabajar e impulsar. Twitter es mi red social favorita y de hecho es la única que tengo. Me la hice por obligación con una entrevista con Antena 3 y la verdad es que tuvo bastante éxito y con esa para mí por ahora es suficiente. Tengo 55.000 seguidores, así que más que el Endakari Urcullu en esa red. Por lo tanto, creo que con atender esa para mí en este momento es suficiente. Pues mira, como he dicho antes, mi afición al fútbol. La cultural de Durango creo que es una entidad histórica de Durango muy importante que fomenta el deporte, que fomenta el fútbol, que lleva el nombre de Durango ahí donde va y creo que hace una labor muy importante. Por poner un ejemplo, las de Adende Vecinos de la Magdalena, creo que hace una labor también muy importante, vecinar y defendiendo los derechos y los intereses de los vecinos y están muy implicados en mejorar su barrio y su zona. Y por poner otro ejemplo, pues me quedaría con la que preside mi amigo y compañero de candidatura y concejal durante muchos años, Juan González de la Torre, pues la Asociación de Cofradías de Semana Santa de Durango, que la Semana Santa de Durango, pues es un patrimonio cultural, religioso, muy importante en Durango y creo que hacen una gran labor manteniendo esta Semana Santa de Durango, la labor que hacen las cofradías, pues creo que es también importante. Pues pondría estos tres ejemplos, podría poner muchas más, que no se me enfaden los demás. Para favorecer la conciliación, pues mira, yo mantendría la posibilidad de teletrabajar para algunos puestos de trabajo que creo que la labor que se puede realizar de administrativo sobre todo y de administración, pues es bastante factible realizarlo desde casa. En ocasiones se ha demostrado que puede ser hasta más productivo y se hace en menos tiempo más trabajo. Por lo tanto, creo que sería una medida para facilitar esa conciliación. Luego también impulsar campañas de compartir esas responsabilidades en el hogar entre hombres y mujeres. Creo que también es muy importante en el cuidado de los hijos, en las labores del hogar. Creo que ese tipo de campañas de conciliación también son muy importantes. Y luego desde el ayuntamiento, pues creo que también se puede facilitar mucho esa labor y poner ejemplo, tratando como se merecen nuestros trabajadores públicos y nuestros funcionarios, que desde el ayuntamiento actual, desde el gobierno actual de esta alcaldesa y desde Bildu Podemos y Real Ennscubidea, han demostrado que son incapaces de atender las necesidades laborales de los empleados públicos, impidiéndoles precisamente esa conciliación. Por lo tanto, a veces quienes se llenan más la boca de hablar de conciliación son quienes luego demuestran que son los que peores condiciones tienen a los trabajadores. Por supuesto, las vaquillas, los esenacs son una tradición de San Fausto y de Durango desde el siglo XVI. Y por lo tanto, no solo hay que mantener, sino que hay que proteger, hay que impulsar y hay que promocionar. Quiero que los esenacs de Durango sean tan famosos como los encierros de Pamplona, porque para Durango es similar. Lo que es para Pamplona los encierros es para San Fausto y para Durango los esenacs. Por lo tanto, por mi parte, todo el apoyo, todo el respaldo a esta tradición y creo que es algo que, insisto, hay que proteger, hay que preservar y hay que impulsar y además hay que promocionar para que otras personas del resto de Vizcaya, del resto de Vizcaya y del resto del mundo conozcan esta tradición de Durango y vengan a conocer Durango, a ver esta tradición y descubrirán una maravillosa villa que mucha gente aún hoy en día desconoce y que creo que también hay que promocionar. Yo estaría dispuesta a negociar con todos los partidos democráticos con tal de conseguir cambiar este desgobierno tan nefasto para Durango como es el encabezado por Bildu, con sus socios de Ríos y de Podemos. Creo que ese tripartito es nefasto para Durango y mi prioridad es sacarle desde el gobierno municipal, empezando por Bildu, por una candidatura encabezada por una alcaldesa que ha sido la peor alcaldesa de la democracia en Durango y por lo tanto estoy dispuesta a negociar con el resto de partidos, por supuesto el PNV y el Partido Socialista para alcanzar un gobierno y para alcanzar una alternativa. Yo no sé los demás lo que van a sacar, yo aspiro a que el Partido Popular sea como mínimo, como mínimo vuelva a ser la segunda fuerza como ya ha sido en el Ayuntamiento de Durango, eso mínimo. Por lo tanto, si en Bilbao, el mejor alcalde de Bilbao ha sido nacido en Durango como alcuna, pues yo que soy nacido junto a la Machu de Begoña, a los de la Basílica de Begoña, nada puede impedir a que uno nacido en Bilbao pueda ser el mejor teniente alcalde de Durango. Eso para empezar, porque tenemos un proyecto a largo plazo para ocho años. Por ahora nos vamos a conformar posiblemente con la tendencia a la alcaldía y para las próximas elecciones aspirar a la alcaldía. Pero insisto, en primer lugar, recuperar la segunda posición en el Ayuntamiento de Durango no es nada imposible, no es nada inviable, ya lo fuimos en el año 95, hace muchos años, pero donde hubo retuvo y considero que es totalmente factible alcanzar tres, cuatro concejales. Aunque es verdad que hay que empezar por lo primero, y lo primero es volver a estar en el Ayuntamiento y entrar con fuerza, que es a lo que aspiramos. Pues creo que hay medidas de la vida cotidiana y de sentido común que impulsamos desde el Partido Popular, porque lo primero que estamos pensando es en mejorar la vida de los ciudadanos de Durango. Creo que a todos los ciudadanos les viene bien tener un autobús, a todos los ciudadanos les viene bien que no haya que pagar un peaje, a todos los ciudadanos les viene bien tener una parada de aire cerca, a todas las personas mayores o viudas les viene bien una ayuda para pagar con 50 euros al mes la luz y el agua, a todos los ciudadanos les viene bien impulsar el comercio y la hostelería de Durango, a todo el mundo les viene bien conseguir acceder a la vivienda. Yo creo que esas medidas que plantea el Partido Popular, que es en primer lugar mejorar la vida de las personas, mejorar la vida de los ciudadanos, porque hemos identificado los problemas que tienen nuestros vecinos en Durango, y por lo tanto esas personas que están desencantadas, que dicen que la política no va con ellos, pues que no voten por política, que voten por mejorar sus vidas, que es lo que quiere el Partido Popular, y a eso nos hemos dedicado con un programa electoral que, insisto, va destinado a solucionar los problemas de los ciudadanos de Durango, y en especial de quienes peor lo pasan, de las personas más jóvenes, de las personas mayores, de los desempleados, de los autónomos, de los que pagan peajes e impuestos, de todos los ciudadanos de Durango en su conjunto, pero insisto, especialmente de quienes peor lo pasan. Por lo tanto, animo a que voten al Partido Popular, porque va a repercutir, insisto, positivamente en su vida cotidiana, y además así se lo voy a demostrar, así me comprometo, y además van a tener en todo momento la puerta de mi despacho abierta, va a tener todo ciudadano de Durango que lo quiera a mi teléfono, para pedirme lo que esté en mi mano para ayudarle y para mejorar su vida. Todos esos ciudadanos, insisto, que lo tengan claro, que votando al Partido Popular no se van a arrepentir. ¡Gracias!